¿Qué es lo que tiene de diferente la música santiagueña de la tucumana? No, y Tucumán tiene unas ambas hermosas que no hay con qué darle a los tucumanos. ¿Y Santiago? ¿Qué es lo que tiene de diferente Santiago? ¡Gracias! Lo interesante de esta región es que tiene un poblamiento estable y una vida asociativa, política, organizativa de cinco siglos de vida hispano-criolla. Y va a ser toda una larga tarea, un esfuerzo que van a desarrollar sus artistas y sus intelectuales desde el centenario hasta los años 60 o 70 para conseguir el reconocimiento histórico del aporte que esta región y sus hombres y sus mujeres hicieron a la creación de la Argentina. Es decir, creo que la música tuvo un gran rol en la recuperación del orgullo cultural santiagueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!